A rey muerto, rey puesto, póngale oído, Miguel Ángel Ramírez será el nuevo director técnico de la selección estadounidiana y en el Ecuador, y en el Ecuador, esta es la pepa, la pepa de la noche, la pepa cabolines, Miguel Ángel Ramírez será el nuevo director técnico de la selección de Ecuador, y mi abogado me avala esta pepa, así que, ¡bienvenidos!